¡Muy buenas gente! Soy Creative y volvemos un día más con Apsu Ese juego que otra cosa no, pero bonito lo es un rato Bonito, relajante y misterioso ¿Qué tendremos que hacer? ¿Cuál es el objetivo del juego? Lo veremos Aquí hay una cadena Quiero ver si la puedo coger o algo Me lo pego Hay una cadena muy bonita Lo habrá que hacer con la cadena Bueno, vamos a subir un poquito Se me está descontrolando un poco el tema No sé por qué Ahí, venga, tira para allá Los controles son un poquito... ¡Sensibles! Y claro No les gusta que estemos ahí tocando los demasiado Un pescado por ahí Me parece que hay uno Mira, ahí hay un robot Voy a por él Voy a por él ¡A por el robot! ¡A por el amiguito! En la habilidad de paso seguramente ¡A holgura fue la nueva! ¿Esta no es de las que yo puedo...? No, no Tengo que buscar también la estatua Por cierto Vamos a seguir... Mira, allí hay para sacar peces Vamos a ir para allá ¡Hombre que tole! ¡El tiburón martillo! Vamos sacando tiburones por todos lados Al final me van a comer Al final me van a comer Al final me van a comer Vamos a ir a mirar por abajo Había como una cueva Si no me doy con la pared mejor ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto tiene pinta de ser? ¡Uy! ¡El tiburón martillo! ¡Que se ha comido un pescado! Vamos a montarte aquí para que mueva la cadena ¿Y qué pasa? Vamos a la puerta Habrá que ir del otro lado El rival Vamos a seguir probando miedmannia ¡Ey! 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 ¿Pero... ¿una concha? ¿Es la concha de su madre? Es otro amiguito. Es otro amiguito. Ya tenemos dos amiguitos. Qué bonito eres. Vamos a ayudar mucho, ¿a que sí? Ahí tenemos para sacar más tiburones, lo que sea. Otro pescado. Una raya águila. Qué bonitas que soy. Ya me faltaría encontrar, porque seguramente una concha por lo menos allá. Seguramente, ¿dónde? No tengo ni idea, pero seguramente una al menos tiene que haberla. Por lo que tenemos que encontrarla. Ahí seguramente podamos abrir con eso, podamos abrir la puerta. Ahí veo la concha de tu madre. Vamos para allá. Esa ya está activada, creo, y la de tiburón, este martillo. Vamos a mirar ahí donde va la cadena, pero seguramente podamos activarla. Y yo encantado de activar las cosas. Encantadísimo. Aquí es el principio, loco. ¿Cómo lo hago entonces? Con esta cadena. Para que se meneen. No se puede, ¿no? Te había entregado. No se puede. No se puede. No se puede. Vale. Aquí es por donde hemos venido, gente. Es que vamos a seguir mirando la zonita, pero... A lo mejor no puedo... No puedo mirar ahí. ¡Oh, el tiburón! Me voy a poner aquí a contemplar la zona. No. Por ahí hay otra cadena. Vamos a ir ahí. Ahí sí que tiene que serlo, eh. Ahí sí, ahí sí. Ahí tiene toda la pinta. Incito a los amigos para que me abren la puerta, que sí. Lo que estoy viendo, loco. Estoy viendo las intenciones. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Es que del lado, amigo mío. Mire, mi mejor amigo. Y aquí está el cacharro que tenemos que usar. Vale. Me faltaría una concha, por lo menos. Tiene que haber una. Seguramente con esto consigamos abrir la puerta. Sí. Y la puerta se nos abre. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Eso de allí está como... ¿Luminoso o es cosa mía? Es cosa mía. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Vale. Vale, vámonos. Y vamos a ver si encuentro tanto para meditar como la concha. Tiene que haber una. Concha tiene que haber una. No me engañáis a mí. Qué bonita es la música. Eso ya lo hemos activado. Voy a bajar, pero... ...porque me interesa encontrar la concha de tu madre. Vamos a mirar si por aquí veo algo. ¿Qué es esto? Es un único de esto. Está ahí roto. Y por aquí. La tortuguita y los burones por ahí. Qué bonito es todo, por Dios. Está ahí subiendo. La concha... ...la concha no la veo. Y no por seis. No es que ven la concha. Me voy a ir un poco más hacia donde la puerta. Puede que esté por aquí. Igual creo de militar. Que no lo veo. Tiene que haber algo para militar. Tiene que haber algo para militar, eh. Ahí. Me han traído. Con la piedra asquerosa. A la puerta todavía no quiero ir. Voy a explorar esto bien. Mira, ahí hay algo. Ojo, mira. Si no hubiese explorado, no lo hubiese encontrado. Se acaban más pichotes. Más pichotes. Tiburón, cebra. ¿La cosa va de tiburones o qué? Ya lo digo, al final me van a pegar un bocado. Vale, vamos a ir al otro lado. Aquí tiene que haber, en este lado también tiene que haber algo, ¿no? Mira, ahí arriba. Mira, creo que ahí arriba está lo de ponerse a militar. Creo que está ahí arriba. Yo estoy buscando la concha. Mira, vamos a meditar. Sí, por aquí abajo. Parece que puedo bajar. ¿Es toda la concha por aquí abajo? No lo sé. Vamos a verlo. Parece ser que sí. Eso es la concha. Sí, Luis. Es la concha. La concha de tu madre. Ahí la tengo. A ver, gente. Hay que explorar que no nos encuentran las cosas. Salimos, meditamos y lo muevo para la puerta. Supongo que no creo que haya más conchas aparte de una. Me he meditado aquí. Donde está. Para que haya. Ay. Sí, ahí hay algo. Creo. Algo miro. Me gusta meditar. Un nautilo. El librón sedoso. que bonito de ser el manatía que si guapito con ganas estos pescados ya lo habéis visto yo creo, o parecido por lo menos ya hemos meditado y pueden mirar por aquí detrás, o que antes me ha parecido ver algo que no creo que haya nada, pero bueno con esta especie de, si, es como luces, pero claro, estas son las plantas y esto del sol vale, eso ya lo hemos abierto ahí a fondo es por donde hemos venido cuando mirar ahí arriba, cuando hay arriba, voy a ver algo pero no lo hay por lo que nos vamos a ir a la puerta porque creo que lo hemos mirado ya todo hemos recuperado las especies y la concha y que lo vamos para la puerta lo que hacemos es dilación aunque me gusta estar en este espacio, porque la verdad es que es bonito me relaja estar aquí con los pescadores y que no puedo nadar con ellos pero bueno, ya si puedo lo puedo dirigir yo A ver si puedo hacer que salte, pero con este pez a la río, eh? A ver, vete a por otro... Si a los cielos... Los cielos sería un tiburón, ¿no? Si no puedo coger el tiburón. ¡A ver si le puedo coger! ¡Tiburón unaco! ¡Guau! ¿Te has comido algo? ¿Es mala gente? Este no me hace mucho caso, eh? Este cuesta... Yo creo que salte... Cuesta controlarlo, el tiburón. Se nota que es mala gente, eh? ¡Ay! ¡Pero salta, loco! Con un delfín a lo mejor lo consigo. ¡Vámonos! ¿Dónde está la puerta? Que ya me he perdido. Ahí está. Ahí. Pues ya... Yo creo que cuando acelero se me hacen más corta las boletas. O sea que es... Yo creo que venga a ser algo así como la bupanda del Journey. Que mientras más larga era, más tiempo podías volar. Vale, nos vamos por la bolna. Vamos un poco. Qué misterio habrá detrás de todo esto. No lo siento. Pero esto es bonito. Oh, no es bonito. A ver... Vamos abajo. Sí, porque ahí podemos sacar peces. Pescaitos. Pescaitos. Y nos acabemos. Qué pez feto. Pez león. Qué guapo, loco. Qué guapo ese pez león. Qué guapo. No sé si era veneno eso de este bicho. Vamos a ver... Lo que puede que era una concha. Y no me la quiero perder. No me la quiero perder la concha. No me la quiero perder. Me la quiero dar del león. No quiero tardar más y conseguir todo. Porque así lo explomamos. Exploramos todo. Lo dejamos todo bien bonito. Con los peces saleos. Y la concha. Qué bonito todo, por Dios Bueno, aquí arriba sería el sitio perfecto para que estuviese la concha, pero no, no, o sí No, eso es la luz, loco La luz me confunde A ver, abajo Podemos seguir por aquí No, no, vamos a mirar todo, o sea, no hay concha Estaba por aquí la concha Digo yo Probablemente estemos llegando a una de las zonas que tenemos que activar Qué bonito, qué es esto que brilla, loco Parece un mar de estrellas A ver, loco, qué bonito Vamos a mirar Dios, Dios, a ver la cámara, que no me hace caso Porque no me haces caso, cámara Vale, hay que ir ahí, eh Y a la estatuas Y vamos a ir a la estatuas Aquí hay algo Vamos a mirar ahí Podemos ir por ahí Vamos a mirar por aquí Parece que no hay nada Sí, hay algo, hay una concha Casi me la pierdo Vente con papi, con chita Vale Ya no podemos ir Ya estoy a gusto A ver De acuerdo Seguimos por el mar de estrellas Qué bonito, eh Por Dios Ustedes saben que nichos ese que brillan ¿Cómo se llama? Porque tiene que ser un bicho Ahí está la salida Me ha echado un vistazo para atrás Por si acaso veo algo Como para sacar peces o otra concha No creo que las conchas estén tan juntas, la verdad Así que vamos a salir por aquí Y supongo que llegamos a la mejor arroba Está algo como un poco apagado Claro, porque tengo que activarla Pues vamos, vamos a ir yo Actívala, activala Ahí Vamos a dejar nuestra esencia, recuerdos En la burbuja de agua ¿Por qué razón? No lo sé Pero es lo que vamos a hacer Aquí tenemos la de las ballenas Y la de las rayas Vamos Qué bonito Es este sitio Que no sé el que es Este sitio Porque parece que estamos volando El mar está ahí abajo Pero tenemos que activar el... ¿Portal este? No sé Es que no sé qué es tampoco Parece como una reliquia Donde tenemos que dejar nuestro conocimiento Para revivir la zona A ver qué sale ahora Esos son tiburones 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 Raya o gato No se han salido Creo Antes A la zona Rebuja De FNF Están a salir pescados Por todos lados Mira, mira, mira Mira, pedazo de bicho Qué bonito Por Dios Estamos devolviendo la vida A este mundo Submarino precioso Hermosísimo Vale, por aquí tiene que haber Mínimo, mínimo, mínimo Algo para meditar Seguramente Vamos a buscarlo Ahí está la puerta Aquí no creo que haya para sacar bichos Pero sí que puede haber una concha O algo para meditar A ver si lo veo Vamos a subir Ahí he estado de vida Meditamos Ahí Yo creo que habrá una concha Es molida No se llama el bicho El pescado este No, este Este no El pescado grande El ojo Este Tiburón ballena Qué guapo es Mira, mira, mira Como come Y como come Voy a inspeccionar A ver si veo Alguna concha cerca Vamos a rodear la zona Qué bonito Se ha quedado todo Puramente la concha Este por aquí Si es que hay concha Creo que en las otras Había una grieta Pero por aquí creo Ah, loco, loco, loco Creo que es por donde morreía Pero antes no estaban Todas estas plantas de aquí Y por eso me confundí un poco Vamos a mirar por ahí En la un lado Tiene que estar La concha Están con todos estos palos No voy a llevar Tanta hierba Aquí a lo mejor Como las piezas de construcción Por aquí tiene que haber algo A mí no me engañas Tiene que haber algo Por aquí ¿Lo veis? La concha La concha Está ahí Esperándome Quiere que la abrace Y le dé un besito Ven con papi Vale, ahora ya creo que sí Que podemos continuar Porque en estas zonas Creo que no hay para sacar bichos Simplemente Bueno, nos parece poco Los bichos que han salido Voy a activar el grante Vale, vamos hacia abajo Volaremos un poco abajo Eso sí Para asegurarme De que no hay nada La puerta está ahí Que bonito No, no se ve nada Vale, tenemos la concha Y aquí creo que no hay peces Que despertar Así que nos vamos Lietamente ¿Se han dejado solo? Ah, no Especie de corriente Que hay aquí Rara No sé No sé No sé Hay una persona Que iba ahí ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a esta gente? Loco Ahí hay como Un objeto Un actor Algo Tendría que Sí ¿Qué hay aquí? Loco ¿Se ha iluminado? No es cosa mía ¿Qué es eso? Esto es lo que estamos activando nosotros El coral ese Esto de aquí Por ejemplo No sé Qué significa Parece una fuente de energía O algo que vino del cielo Y creó el mar No lo sé No lo sé Vamos a seguir Aquí también Vamos a poder activar otro Lo activamos Lo activamos Lo activamos Esto que hay en medio ¿Qué es? Son como puertas La verdad Es un símbolo raro Lo jodido Lo jodido es que Si encontrásemos Yo qué sé Las ruinas De una civilización O sea Al Bueno Y no hace falta Que sea al inicia Muchas veces Claro No entendemos Lo que ellos Intentaron expresar Con Sus lucidos Ahí hay muchas cosas Muchas teorías Ya con los egipcios Que mira que en los egipcios Pues se saben cosas Y todo solo Pero hay muchas cosas Que son simple Enconjeturas Porque no lo pueden Saber realmente Qué bonito Todo Ya como En The Dark Souls Antes de entrar Mira Yo quiero vivir aquí Ahora una concha Escondida Me la quiero dejar Pero parece que no Ves ahí Ya parece que está Como un poco Más destruido La civilización Va inundado Por los peces Que algo hicieron Estos son ofrendas ¿No? Dejaban ofrendas Al tiburón No lo sé No, traían ofrendas A la ciudad Supongo Esto es de meditar Míralo 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 Sí Meditamos Pernautilo Celancantos 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 Vaya bicho Aquel bichillo El pez mariposo El pez mariposo Lo que me interesa Es saber Si hay concha O no hay concha Porque yo he venido Todo tranquilo Y puede que me la haya Dejado Pero no He ido mirando Eso sí Pero No lo sé Bueno Vámonos Estamos entrando En el palacio De esta Misteriosa Civilización Y ahora salimos Del palacio De esta Civilización Y ahí está La puerta Ahí hay una puerta Misteriosa ¿Qué significa? Es lo que más me raya De todo el juego Porque no pega No pega No pega Con todo lo demás Da hasta miedo Parece que me está mirando ¿Qué es lo que se hará? La puerta se abrirá Y mis amigos Zipas Mala gente Vamos a continuar Creo que apareceremos Una nueva zona Pero qué bonito es todo Creo Creo Hasta que no lleguemos Al final No lo sabes seguro Pero creo que estamos Consiguiendo todos los coleccionables Que los coleccionables son Las estatuas de militar Las conchas Y Lo de sacar los peces Y creo Que por lo menos Por ahora Lo hemos ido sacando todo Lo vamos a ir dejando por aquí Ya sabéis que De esta serie No quiero hacer los vídeos Demasiado largo Ya que el juego De por sí es corto Vamos a aprovecharlo Y vamos a hacer Los vídeos de 20 Media hora como mucho Para que Por un lado Dure un poco Y por el otro Al ser el vídeo más corto Seguro que Muchos más de vosotros Podéis Disfrutarlos En su plenitud Pero bueno Lo dicho gente Espero que os esté gustando Ya sabéis Dade like Si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero que no sea el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós